Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Soy Celia con un extraterrestre. Hoy les vamos a mostrar cómo se prepara la famosa torta de capitas o torta rojel. Acaban de escuchar a alguien por ahí, así que ahora vamos con Alejandra que nos va a decir cuáles son los ingredientes y cómo se prepara esta torta de capitas o torta rojel. Bueno Alejandra, contanos cuáles son los ingredientes y cómo se prepara esta torta rojel. O de capitas. Necesitamos 6 yemas, un huevo. Un huevo completo y 6 yemas. Un huevo completo, 6 yemas, 60 gramos de manteca, 200 gramos de premezcla, libre de gluten, todo por supuesto, y un vasito de agua con anís. Muy bien, ¿algo más? Siempre tener premezcla cerca por si las dudas y nada más. Manos a la obra. Manos a la obra. Para preparar esta torta vamos a tener simplemente que mezclar todos los ingredientes. Y empezamos a incorporar. Bueno, mientras Alejandra incorpora todo, les cuento que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y pueden sumarse a nuestro grupo en Facebook. Los invitamos a que si no se suscribieron, se suscriban a este canal. Y les mandamos un saludo a todos a los que nos dejan comentarios, a los que se van sumando día a día a esta comunidad. A soy celíaco o no extraterrestre. 200 gramos de premezcla libre de gluten, 6 yemas, un huevo completo, 60 gramos de manteca. Todo aquí. Vení. Voy. Incorporamos un poco y agregamos de a poco el agua que teníamos con anís. Bueno. ¿Por qué de a poco? Porque si no nos pasa lo que ya nos pasó en otra receta y la moqueamos. Sería que echas de más agua y después te queda todo demasiado líquido. Sí, tenemos que andar solucionando. Si les pasa lo mismo, no hay problema, le agregan más premezcla. Vamos echando agua de anís, agua con anís, perdón, hasta que quede una masa. Una masa. Si ven que está muy pegajosa, le agregan un poco de premezcla. Si ven que todavía no se une de todos, le agregan un poquito de agua y así. Cuando crean que ya estamos en tiempo de meter mano, metemos. En este caso, de humedad está bien, así que no le vamos a agregar más agua. Así que le vamos a agregar un poquito de premezcla porque, miren, se me pega todavía en la mano. Una vez que tenemos nuestra masa lista, nos debería quedar algo así. A ver. Una masa suave, pero que no se pegan los dedos. Hay pinche de nuevo con el dedo. Ah, mira. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Una mesa limpia, muy limpia. Limpia, muy limpia. Un poco de premezcla. Muy poquito. Si no saben lo que es premezcla, abajo les dejamos el lim... Premezcla es harina hasta para seriados. Exactamente. Sí. Agarramos porciones de nuestra masa y estiramos. Tienen que estar estiradas lo más fina posible porque la idea de esta torta es que son muchas capitas que van a estar unidas por dulce. En nuestro caso dulce de leche, pero si lo quieren hacer con alguna especie de jalea o también alguna mermelada, lo pueden hacer sin problema. Muy bien. Acá no importa tanto la forma. No, después lo vamos a cortar. De igual manera como son capitas, cuando después las juntamos con el dulce, al apretarlas se van a quebrar, así que no importa si no son perfectas. Tienen que tener más o menos el mismo tamaño, pero no ideales. Nosotros lo vamos a guiar con un plato hondo, básicamente porque es el tamaño que tenemos para ponerlas en una placa después. Así que... Pero el tamaño es a gusto. Pueden hacer mini rojeles, que también los hicimos. Con una tacita, por ejemplo. Exacto. De hecho, en nuestra página pueden encontrar la receta de rojel y van a ver que en realidad las fotos son de mini rojeles. Las hicimos tamaño platito de té. Muy bien. También les vamos a dejar el link aquí, debajo del video. En la descripción. Cortan. Guau. Más o menos lo mismo. Es muy probable de que se me rompa. Ustedes son conscientes de que siempre me pasa. Pero vamos a ver. Si tienen una espátula, mucho mejor. Bueno, despegados. Bueno, de todas formas, muy bien. ¿Qué hacen con esto? Aplausos. Esto lo llevan a una placa limpia, seca. Y lo llevan a horno fuerte hasta que se dore. Es un ratito, cinco minutos como mucho, depende del horno. Y así hacen la tirada de capitaz que les salga. Bueno. ¿Vamos al horno? Al horno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí, Alejandra? Así quedaron nuestras masitas. Como ven, algunas sufrieron algunos percances. Se accidentaron. Pero no hay problema. No hay problema porque lo mismo cuando la prendemos se iban a romper. Así que sería como adelantar un poquito el proceso. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar nuestra tortita rojera. Vamos a agarrar un platito. O una fuente. O una fuente. A nosotros nos entra en un plato. O una bandeja. Sí, sí, sí. Vamos a poner un poquito de dulce de leche para que se pegue. Apto para celíacos. Libre de gluten, apto para celíacos. Bueno. Y vamos a poner nuestra primera masita. Que como está la más deformina, la vamos a poner a esta. Bueno. La ponemos ahí. Ya no me acuerdo qué pedazo iba en qué lado. Un rompecabezas. Agarramos dulce de leche. La idea es que puedan armar una torre con todas las capitas. Acá Gabriel tuvo la fantástica idea de untarlas por fuera del platito y después recién agregarlas. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Pero, mientras lo van haciendo, siempre van apretando. Bueno, entonces la idea es que repitan el proceso hasta completar la torre de todas las tapitas que hayan. Así queda nuestra torta. Así queda nuestra torta. La pueden decorar con merengue más dulce o lo que quieran. Salsa de chocolate. El propio dulce de leche. Dulce. Dulce, más dulce, más dulce. Le pueden poner lo que ustedes quieran. A nosotros nos quedó medio bajita porque nos salieron solamente siete capas. Si ustedes hacen más capas o las hacen más chiquitas, bueno, salieron una súper torta rojera. Esperamos que les haya gustado esta receta, que puedan practicarla y que nos cuenten cómo les fue. Bueno, nosotros por lo pronto nos quedamos comiendo. Exactamente. Hasta el próximo video. Chau, chau. No se olviden de suscribirse a este canal.